Cordial saludo a todos. Con alegría quiero comentar la resolución 1558 del Ministerio del Medio Ambiente, expedida el pasado 9 de octubre, que prohíbe el ingreso de plásticos de un solo uso a los parques ecoturísticos del país. La medida protege las reservas que hacen parte del Sistema de Parques Nacionales Naturales en Colombia y aplica para visitantes y prestadores de servicios. ¿Cuáles son esos plásticos que no pueden ingresar a esos lugares? Todo lo que se refiere a bolsas plásticas utilizadas para cargar o transportar alimentos, paquetes y mercancías. Rochos de película extensible y de burbujas plásticas utilizadas como envolturas que protegen los objetos o alimentos que se van a transportar, excepto la utilizada con alimentos cárnicos. Envases, empaques y recipientes utilizados para empacar o envasar comida y alimentos preparados en el sitio para llevar o consumir. Bolsas plásticas para contener líquidos, botellas personales plásticas para agua y demás bebidas, incluyendo sus tapas. Vasos, platos, bandejas, cubiertos, mezcladores y pitillos para bebidas elaboradas en plástico. Y sopos flexibles con puntas de algodón. Bueno, importante esa resolución, ojalá nos empecemos a culturizar y evitar el uso de estos plásticos, de un solo uso especialmente para estos parques nacionales naturales de Colombia, para nuestras playas, para nuestros ríos. Muy buena resolución del Ministerio de Ambiente, esta resolución 1558. Por un saludo, los invito a suscribirse a mi canal. Muchas gracias.